Señores, vamos a hablar de lo que va a ocurrir en la Plaza del Barrio de Graduados. Estamos con Mayra Garcimunio y Juan Luis Rodríguez. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Todo bien? Bien, gracias. Bueno, acá dice Observación Astronómica en la plazoleta del Barrio de Graduados. Así es. Suena fuerte, digamos, es importante. Cuéntenos qué van a hacer, qué va a pasar. Bueno, esto es una propuesta que se genera en el marco del barrio. Nosotros vivimos en un espacio de mucho contacto con la naturaleza. Hace poco se hizo un concurso fotográfico y tuvo mucha participación. Muchas de las fotos tenían que ver con cuestiones de la naturaleza. ¿Ahí salió ese cactus raro que después desapareció en la foto? Esa planta extraña. ¿Salió, digamos, como parte del concurso? Sí, fue una de... o sea, se presentaron algunas fotos y una de las primeras que se presentaron tenían como protagonista esta planta... Una planta misteriosa. Misteriosa que desapareció. Después desapareció. Realmente. Merece la pena ser el barrio... no digo vivir, sino visitar el lugar porque pasan cosas muy extrañas. Bueno, y esto va a ser una propuesta interesante porque a raíz de ese concurso se me ocurrió que estaba buena la idea de convocar a, en este caso, Mayra, que es una amiga de muchos años, somos oriundos de Tres Arroyos los dos, y me gustó la idea de poder acercar a alguien que tiene un conocimiento por su afición del tema. ¿Vos sos doctora en física, Mayra? Sí, graduada aquí en la UNICEN, en la Facultad de Exactas, pero bueno, aficionada ya desde hace muchos años a la astronomía, es un tema que me gusta mucho y que también hay un interés particular en la ciudad. Diego Canosa es uno de los que está organizando las charlas en la Biblioteca de Río Adavia, el astrónomo Diego Bagú fue el que organizó el taller de adultos mayores este año con mucha participación. Así que bueno, con mucha expectativa de poder aprovechar, ahora que vienen también las noches lindas del verano, para dedicarnos un tiempo a encontrarnos, conversar un poco sobre el universo, sobre nuestro sistema solar, los planetas, ver qué constelaciones se pueden llegar a ver, ya la actividad va a comenzar a las 19.30, que todavía es de día, pero bueno, la idea es también disfrutar del momento del atardecer y conversar un poco también sobre algunos efectos más que tienen que ver con la óptica, con la refracción de la luz en la atmósfera, que son todos eventos que son muy cotidianos, tan cotidianos que a veces no les prestamos la atención que merecen. Y ahí vos como doctora en física vas a explicar, me imagino, no sé, por qué vemos el cielo anaranjado cuando cae el sol. Exactamente, y si han prestado atención estos días, que también está llegando lamentablemente el humo de los incendios de Australia, hay un enrojecimiento aún mayor de la atmósfera y eso también tiene que ver con esas partículas de humo que están en la atmósfera y que contribuyen a la dispersión de la luz y todavía los atardeceres y los amaneceres son de un tono más rojizo de lo habitual. Sí, sí, es verdad, es extraño, es un color extraño al que no estamos habituados. Exactamente. Juan, y en este marco, digo, más allá de escucharla a Mayra, van a llevar, no sé, algún telescopio, aunque sea, ¿cómo es el panorama? Bueno, lo charlamos con Mayra en la previa y la idea es que también sea un evento que pueda acercar a los niños a esta experiencia y hablábamos de eso, Mayra, lo que me comentaba era que a veces pensar que la astronomía está solo reservada para aquellos que tienen acceso a ese tipo de cuestiones más técnicas como un telescopio, la idea va a ser poder observar y tener una introducción y quienes tengan binoculares va a favorecer un poco la observación también, pero más que nada generar un espacio de compartir en familia, de que los chicos puedan aprovechar a salir un poco de la época digital y compartir esto, compartir la naturaleza, el gusto por tanto que a veces uno sale afuera y dice, qué linda noche, bueno, tener algo de información como para disfrutarlo aún más. Mayra, hay, no sé, planetas de nuestro sistema solar que se observan perfectamente a simple vista, ¿no? Sí, así es. En estos días y durante todo el verano van a estar observando en las horas del atardecer la primera estrella que se observa, en realidad no es una estrella, sino que es el planeta Venus, que se ve muy brillante. Y después podemos llegar a ver a simple vista también Júpiter, Marte, Saturno, que son los planetas más próximos a nuestro propio planeta. ¿Y vos no nos vas a enseñar a ubicarlos? Exactamente. La idea es poder prestar atención para tratar de ubicar estos planetas y ver cómo se distinguen o cómo los podemos reconocer, porque a su vez, si nos tomamos el compromiso de mirar el cielo en distintos momentos del año, vamos a ver que su posición cambia respecto de las demás estrellas o las demás constelaciones. Entonces eso también es interesante de poder estar atento. Hace dos semanas atrás, algunos habrán notado que cerca de la Luna se veía una estrella muy brillante, que tampoco era una estrella, sino que era Saturno. Esos momentos de tanta proximidad entre la Luna y un planeta se denominan conjunción. Y en general son eventos astronómicos muy fascinantes de ver y de fotografiar. También para los que son aficionados a la astronomía, quizás sea una linda ocasión el viernes para traer su cámara. Que si bien vamos a tener Luna llena, y la Luna llena lo que hace es que ilumina mucho la noche y a veces perdés un poco de contraste con las demás estrellas. Bueno, la Luna de por sí es un objeto también fascinante para observar. No hace muchos días, no recuerdo si eran dos o tres planetas los que se habían alineado con la Luna. Y puede haber sido Venus, Júpiter y Saturno. Correcto, que estaban ahí cerca. Sí, sí, se los veía bastante claramente, por lo menos dos de ellos. Bueno, recordemos, Juan, entonces, ¿quiénes son los invitados? ¿Dónde es el barrio de graduados? Porque no todos tienen por qué saberlo, está un poquito retirado del centro. ¿Nos van a decir cómo llegar hasta ahí? Bien, bueno, la invitación entonces es, este viernes 10 de enero, a las 7 y media de la tarde nos vamos a concentrar en la plaza del barrio de graduados, que está en el centro del barrio. El barrio queda, yendo desde Tandil por la avenida Falucho, cruzando la ruta, tomamos colector a la izquierda, dos cuadras, y la manera más fácil de llegar es doblando a la derecha por calle Segundo Sombras, casi llegando a Circunvalación, son aproximadamente dos kilómetros. al 2000, a la altura del 2000, podemos acceder al barrio a la izquierda, y estamos ahí perfectamente. Igualmente, por ahí lo que podemos hacer es dejar un celular como para pasar a la ubicación de Google, que hoy por hoy... Ahí está, yo iba a preguntar si podíamos usar Google Maps para llegar al barrio graduado. Al cual, sí, sí, está identificado. Ah, ¿está identificado? Sí, sí. Ah, entonces... Sí, también está la ubicación, la pusimos en el evento que está en la página de la Asociación Graduados en Facebook, en la página de Facebook también está la ubicación. Entonces, ¿cómo entran a la página de Facebook? Asociación Graduados Tandil, que es la página de Facebook del barrio. Yo estoy buscando acá en Google. Para ubicar también está cerquita del complejo Ramón I. Sí. ¿Eh? Exacto. ¿Ustedes dicen Ramón I o Ramón II? Ramón I. Ramón I en la capilla, Ramón II en la escuela. Esto para Beto Iob, se lo quiero decir. Ramón I en la capilla, Ramón II en la escuela. Si entran y toman como referencia Ramón I o Ramón II, lo que quieran, ahí pegadito, cruzando circunvalación, ahí vemos el barrio de graduados, que podemos ponerlo en Google Maps directamente. Sí, está indicado. Y está indicado. Bien, sí, no podían tener una... si eran graduados, hay gente que está relacionada con la tecnología, no podían no estar en el Google Maps. Bueno, igual creo que fue obra de alguna aplicación así de aficionados que por suerte nos identificó fácilmente. Bien. Y bueno, por ahí también invitar a que no solamente va a ser la charla el motivo del encuentro, sino que a continuación y como cierre vamos a tener música en vivo. Ah, qué bueno. Algunas sorpresas para grandes y para chicos, así que para tomarlo quizás como un plan para terminar la semana en familia, creemos que está bueno, el clima está... Está bárbaro. Está bárbaro y está dando bien. Y hay promesa de buen tiempo para el viernes a la noche también. Exacto. Así que bueno, invitaciones a toda la comunidad, por eso agradecemos el espacio para difundirlo a través de ustedes. Muchos trabajos interesantes, abiertos a la comunidad, hacen ahí en el barrio de graduados. Bueno, la verdad que vale la pena aprovecharlos, además con gente con tanto conocimiento. Mayra, Juan, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, los esperamos. Mayra Garcimunio, ella es doctora en física. Juan Luis Rodríguez, bueno, forma parte del barrio de graduados. El viernes, 19.30, en la plazoleta del barrio. Don Segundo, Sombra, al fondo, ahí lo van a encontrar. Y si no, por Google Maps, busquen ahí barrio graduados y directamente se van con el Google Maps hasta ese lugar. Vale la pena.